Visitando acá con la gente de obras públicas del municipio la posta número 12. San Fernando fue el pionero en esto de las postas policiales, donde participa dentro de la misma un oficial de la policía y un oficial municipal, donde también tenemos conectadas las cámaras de todo el barrio. Pero fundamentalmente acercarle al vecino tranquilidad y seguridad, que es lo que queremos del municipio de San Fernando, que nos pide el Intendente Andriotti que estemos conectados con el vecino, que estemos cerca del vecino, y que también el vecino pueda acercarse a este lugar si tiene algún inconveniente y que sienta que estamos cerca, eso es lo que queremos del municipio de San Fernando. Como característica principal es un techo de hormigón, que es un techo verde, y después todo el vidriado en tres de sus lados, y la característica principal que tiene es que hasta los dos metros tenemos muro de hormigón con todo vidrio blindado, que bueno, para el uso que se le va a dar nos pareció importante. Como en todas las postas va a haber un patrullero municipal, una ambulancia para estar conectados con los cuatro puntos de San Fernando más alejados, y en constante conexión con el centro de monitoreo, con las más de 750 cámaras que hoy tiene San Fernando, para de alguna manera cerrar un círculo alrededor de todo nuestro municipio y estar vigilando permanentemente.